Entonces, retomamos de la sesión anterior que fue dentro del gran tema de introducción al pensamiento crítico, estamos introduciéndonos al pensamiento crítico con base en ciencia, la sesión pasada hablamos de los paradigmas de la biografía. Son tres, la teoría celular, que es una idea, esos son los paradigmas, es una idea que propone ¿qué? ¿Qué es lo que dice la teoría celular? Que todos los organismos salen de la teoría celular. Todos los organismos, al menos en el planeta Tierra, están formados por células. Y si fuera una ley universal, o sea, que se pudiera generalizar a la vida en el universo, si nos vamos a buscar seres vivos, a Marte, o a odiarte, a Marte, a Europa, a África, o sea, Europa, no es el primer continente, sino el satélite de Cúbiter, por cierto, ya está planificada, se está planificando la misión a Europa para buscar vida. ¿Qué es lo que tiene que buscar ese aparato que viene? ¿Qué debería buscar? Células. De hecho, el primer experimento para búsqueda de vida fuera de la Tierra, experimento científico formal, se hizo en Marte, en 1976. Y quizá les falló porque quienes planificaron los experimentos no pensaban en la teoría celular. Pensaban más bien en el metabolismo. Y la respuesta al día de hoy, a la pregunta, ¿hay vida en Marte? Es, nadie sabe. No sabemos. Porque los experimentos son, ya veremos más adelante, no concluyentes. O no concluyentes. Se resolvió la teoría celular. Y gastaron millones de dólares en eso. Y se resolvió la teoría celular. Fueron las dos misiones Viking de la NASA. En días de 1976, a hacer varios estudios científicos, clínicos, físicos, a Marte, biológicos, pero se resolvió la teoría celular. La teoría evolutiva. ¿Qué es lo que establece la teoría evolutiva aceptada hasta el día de hoy? Al menos en su parte fundamental, planteado por Charles Darwin y Alfred Rose Wallace en 1859. ¿Qué es lo que establece? La teoría celular, todos los seres vivos deben estar formados por células. La teoría evolutiva. ¿Por qué provienen de un ancestro en común? Todos los seres vivos provienen de un ancestro común. Las especies se forman, las especies geológicas se forman a partir de ancestros comunes. Es lo que dice básicamente la teoría evolutiva. Los mecanismos son otro asunto. Ah, bueno, habla de un mecanismo general. Porque si no podríamos abudir a la teoría evolutiva de la Marte, cuyo mecanismo es distinto al mecanismo que plantea Darwin. ¿Cuál es el mecanismo? ¿El de Darwin? Sí, de Darwin. ¿Y que las especies de la Marte? No, esa sería la de la Marte. ¿Cuál? Fuerte, fuerte. La selección natural. Es decir, todos los organismos provienen de un ancestro común y las especies se originan porque son seleccionadas por el entorno, por selección natural. Es la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Es la teoría evolutiva, segundo parámetro. Y tercero, en orden cronológico, que por cierto se requiere para poder entender cómo funciona la evolución, por eso tendría que ser, conceptualmente, tendría que ser previo. Y de hecho, como lo mencionamos, Darwin medio lo intuyó al hablar de la variabilidad en la reproducción de los organismos. Algo que viene desarrollado en el texto, en el volumen amplio, es que los organismos se reproducen, hay variabilidad, hay variación en la progenie, y esta progenie es seleccionada de acuerdo a esa variabilidad. ¿Cómo funciona esa variabilidad? Darwin no se le ocurrió, no lo imaginó, no supo cómo. Algo que se le ocurre, posteriormente, sin haberse enterado de Darwin, fue a Gregor Mendel, que lo que establece qué es la teoría genética, qué es lo que dice la teoría genética. Ya es un poco más elaborada, no sofisticada, pero en lo esencial, ¿qué es lo que le escriben? ¿Cuál es la idea general? La idea básica de la teoría genética. Las características de los padres son transmitidas a los hijos por medio de unidades imaginarias, o quién sabe cómo sean, llamadas genes. Están en el padre, en la madre, se combinan, y dependiendo de esa combinación, que incluso ya la teoría genética es una teoría de inicio que hace una explicación con base en modelos matemáticos. Habla de proporciones, habla de características dominantes, de características recesivas. Y ese concepto de dominancia y recesividad se basa en valores numéricos de proporciones. Por ejemplo, de 4 a 1. La dominante, vamos a decir, tiene un 75% de probabilidades, se impone sobre un 25% de probabilidades de características, dependiendo de cómo se da la combinación de las características provenientes de los padres. Y hay diferentes variaciones. Por ahí, a lo largo de poner tiempo, hacen una serie de experimentos complementarios que llevan a establecer una teoría genética bastante más sofisticada. Entonces, esos son los tres paradigmas fundacionales de la biología moderna. Y con base en eso, llegamos al concepto general de la sesión del día de hoy, que es la cuarta sesión. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es la tecnología genética? ¿Qué es la tecnología genética? ¿Qué es la tecnología genética? A ver, les queden más de otras. ¿Es? Tecnología genética. Tecnología genética. Por cierto, ya la sesión pasada hablamos de ingeniería, que era la segunda parte del tema. Hablamos de los tres paradigmas de la biología. ¿Y nos falta que en la parte? De los tres paradigmas a la ingeniería biológica. A la ingeniería biológica. Eso fue lo que vimos la sesión pasada. Definimos a la ingeniería como el arte de transformar a la naturaleza. Por lo tanto, la ingeniería biológica sería el arte de transformar a los seres vivos. Y generalizamos a los sistemas biológicos, no solamente a los seres vivos, porque dentro de los conceptos importantes o entes importantes de la biología están los sistemas biológicos como los ecosistemas. Y podemos entonces transformarnos ante los seres vivos, sino al entorno del cual dependen los seres vivos, cuya relación es la, o se describe por medio de, la teoría ecológica. La teoría ecológica nos describe cómo se relacionan los organismos, los seres vivos con su entorno, el cual, por cierto, luego los puede seleccionar. Entonces, el estudio de la ecológica nos permitiría ayudar a entender cómo se da esa selección, cómo opera la teoría evolutiva. Podríamos decir que sería una teoría en el ámbito de la biología que sería quizá una cuarta pata, un cuarto pedestal del edificio biológico, la teoría ecológica. Vamos a poner aquí quizá un cuarto paradigma de la teoría ecológica. ¿Cuándo se descubre la teoría ecológica? ¿Cuándo se planteó la teoría ecológica? ¿No se lo habían preguntado? ¿No se los habían dicho? Bueno, ya se los pregunto y luego no contesto. A mí también es indispensable. Es en el transcurso del siglo XX. O sea, la teoría celular se va construyendo poco a poco, ya lo vimos. Ya para el siglo XIX ya está establecida, formalmente establecida, la teoría celular. La teoría evolutiva, la teoría genética surgen o se descubren en el siglo XIX y es en el siglo XX, siglo posterior, cuando se desarrolla la teoría ecológica. ¿Qué es la tecnología genética entonces? Mencionamos otro concepto cuando hablamos de ingeniería biológica. ¿Cuál fue? Lo que hicimos en aquel pizarro blanco, por cierto. ¿Es una rama o es lo que es ingeniería biológica? ¿Es una rama o es lo que es ingeniería biológica? Diola. No, lo que pasa es que necesitamos ver el pizarrón, por eso lo pongo para allá. Ya ni modo. Además, si no sabe Dios, se lo sepa a mí. Se lo sepa a YouTube. El arte de transformar a los seres vivos es la ingeniería. El arte de transformar a la naturaleza es la ingeniería. La ingeniería biológica, se adentra, es el arte de transformar a los seres vivos. ¿Por medio de qué? La herramienta de la ingeniería es la tecnología. Biotecnología. Entonces, en el pizarro blanco, la sesión pasada, pusimos una palabra, biotecnología. O sea, la tecnología aplicada a los seres vivos. Entonces, la biotecnología sería el concepto genérico o la herramienta genérica de la ingeniería biológica para transformar a los seres vivos. El arte es la ingeniería. La biotecnología es la herramienta. La herramienta para transformar o digamos que para la herramienta para la ingeniería biológica. Ya veríamos. La herramienta para la I.B. Ingeniería biológica. ¿Bien? Esa es la biotecnología. ¿Qué sería entonces la tecnología genética? ¿Qué es la tecnología genética? ¿Qué es o qué podemos decir que es la tecnología genética? Y por eso me permití ilustrar la sesión de hoy en mi grupo de Facebook y Twitter con algunas imágenes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las imágenes? WALLEN choses son las imágenes sin попадas son las imágenes que son las imágenes que son las imágenes diferencias que es la que nosotros a nosotros a nosotros hacen en la Universidad de Antropología de la Ciudad de México, en Chapultepec, donde está Tlalor, que hacía el anuncio hace mucho tiempo, de uno de los dioramas que muestran qué. Cultivo de árbol. Bueno, como este es un diorama en el Museo de la Antropología de la Ciudad de México, pues Brown se refiere a alguna cultura existente en estas tierras, en el pasado, y sí, incluso lo que se ve ahí parecen plantas de maíz, parecen, parecen, parecen. Entonces, en realidad es un diorama que muestra cómo se estima que se hizo la domesticación de las plantas y sí, cómo se desarrolló la agricultura. La agricultura en algún momento dado, con una frase que tomé del libro Pedal Dot, de Carl Sagan, un pálido punto azul, que dice, ¿qué dice la frase? Si quieren, digan en español, traduzcan al español. ¿Domesticamos a las plantas y los animales? ¿Para qué perseguir la chuleta si la puedes tener? Diríamos en español, mexicano, moderno. ¿Para qué perseguir la comida si la podemos tener? Recordemos que antes de la agricultura, las evidencias arqueológicas, es decir, la basura que dejaban los humanos en el pasado, los arqueólogos son como pertenadores de objetos antiguos, y se dedican a recoger los desperdicios que dejaban los humanos en los aceptamientos antiguos para ver cómo vivían esos humanos antiguos. Entonces, son como pertenadores del pasado. Las evidencias que así se recogen sugieren que los humanos, el homo sapiens por lo menos, y parece que también a algunos homínidos previos, se alimentaban de plantas, partes de plantas y animales. Se encuentran restos de plantas, se encuentran restos de animales, la piernita de pollo, la pierna de pollo, el huesito de la suerte, que es el esternón de pollo. ¿Sí? 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 ¿Se han jugado algo? Sí. Y decimos que somos científicos, y jugamos al huesito de pollo. Ok. ¿Pero cómo conseguíamos la comida? ¿Manel? ¿Se han? ¿Se han? ¿Cazadores? ¿Recolectores? Por cierto, creo que ¿cuándo comenzó eso? No lo sé, hace en este continente, al menos hace 30 mil años, cuando llegaron aparentemente, según las últimas evidencias, los humanos, porque el homo sapiens llegó a la contienda americana, atravesando el estercio de gallo. Aparentemente, badeando a algunos dísimos. Eran cazadores de colectores, y parece que en 30 mil años no hemos cambiado. No hemos cambiado. O no se preguntan los papás. ¿Qué es lo que hacen? Van al super, y son cazadores de ofertas, y de colectores de paquetes. Seguimos haciendo cacería y recolección, seguimos haciendo cazadores y recolectores. Aunque de modo un poco diferente. Ya no vamos persiguiendo al mamut con la lanza, vamos persiguiendo la oferta con la tarjeta de crédito, y vamos recolectando y echando al carrito lo que vamos a llevar a cacer. Éramos cazadores de colectores, aparentemente. Hay una hipótesis alterna en cuanto a la adquisición de la proteína animal. Si no, si éramos cazadores, ah, sí, dominábamos. ¿Cómo son los cazadores en la naturaleza, los detenadores? Piense en un depredador. Mamífero, tal vez. ¿Cuál se les ocurre? ¿Eh? ¿Un león? ¿Un león? ¿Un león macho, adulto? Más o menos, ¿qué dimensiones tiene? ¿De qué tamaño es? ¿De qué tamaño es? Podemos hacer un modelo. Recuerden, hemos hablado de que cuando las ideas, los paradigmas, son modelos. mencionamos el modelo de la vaca. La vaca es esférica y crece de tesoro. Ahora vamos a hacer un modelo de un león. Ahí está. El león también puede ser esférico. pero se parece poco a un león. Quizá tendríamos, podríamos hacer un modelo más parecido al de un león. Igual que podemos hacer un modelo más parecido al de la vaca. con la lengua de fuera, está cansado. y podemos hacer un modelo más parecido. la parte de aquí la pongo muy parecida se parece más a León es un mejor modelo que el Ezequiel pero ¿pero cómo sería si podamos tener más de cerca a León ¿cuáles son las cuestiones de ese depredador que es cazador? necesita herramientas para poder atrapar a la presa y es muy completo por cierto distinto por ejemplo a un cándido los suelidos tienen más herramientas para atrapar que los cándidos un cándido como un perro como un lobo o un coyote para atrapar por el camino no cuenta más que con el hocico las patas deciden para correr principalmente no tanto para atrapar aunque un perro lo intenta en cambio en cambio en los pérdidos ¿cómo son? tienen además de las fauces con herramientas muy útiles para atrapar tienen las garras en las patas en las mandas en las estreneras anteriores y en las posteriores tienen garras retráctiles que siguen para agarrar literalmente entonces pueden atrapar con las fauces y además con las garras y son capaces de atrapar en bola hasta en elefantes jirafas más grandes que ellos más fácilmente antílopes por ejemplo y los pobres homo sapiens que vivían en el este de África hace 300 mil años no se distinguen en mucho de cómo somos hoy en día los homo sapiens quizá los de allá en aquel tiempo eran en ese lugar eran más morenitos por la cantidad de radiación solar si fueran tan pálidos como nosotros morirían tal vez por melándoma maligno cáncer en la piel por ejemplo por eso es que la pigmentación era un factor importante de la selección natural para ver quiénes sobrevivían en el este de África hace 300 mil años al emigrar hacia el norte y al disminuir la radiación solar quizá los de piel más oscura terminaban con las piernas ambas y no podían caminar ni y entonces eran fácilmente atrapados por los operadores la síntesis de vitamina D que es indispensable para el metabolismo de la fijación del calcio en los huesos depende de la absorción de luz entonces cuando los humanos salen del este de África hacia el norte y llegan a tierras donde la radiación solar es menor pues había que aprovechar la luz que había y entonces sobrevivían previamente los que tenían menos pigmentación en la piel selección natural que los que seguían morenazos ¿bien? fue por eso que quizá nosotros somos descendientes de los que salieron de África y migraron por alguno de los lados hasta finalmente llegar a la continente de África estamos aquí presentes no veo a nadie descendiente más directo de los originarios homo sapiens del este de África entonces seríamos realmente cazadores tendríamos las herramientas para poder atrapar al menos un triste antílope un venadito una liebre han tratado de atrapar un pollo corriendo un marranito desllevado no es fácil ¿no? no es fácil entonces ¿habremos sido originalmente cazadores? recolectores entonces serían ahí ¡ah! punto a favor para los veganos no hay evidencias antropológicas paleontológicas donde sean de huesos largos de homínidos precisamente en el este de África que al ser analizados por patólogos en algunos casos se ha observado que presentan sin sin signos de haber padecido intoxicación por vitamina A eso quedan las huellas en los huesos algunos homínidos se intoxicaban llegaban a niveles demasiado altos de ingesta de vitamina A al día comían muchas zanahorias no no la vitamina A es muy rica es muy abundante perdón en 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 el tejido sanguíneo y como es posible que esos homínidos hayan tenido acceso al tejido sanguíneo ¿le hacen al vampiro? claro de cruda tal vez pero algo ¿cuál parte de un mamífero por ejemplo o de un reptil podría ser es más rica en tejido sanguíneo más que la carga podría ser el hígado y otro órgano pero el hígado es un pequeño problema quizá lo que llegaba primero era león que cazaba a un buey de agua y casi siempre lo común que se come son los férmanos blancos entonces hígado ni encebollado entonces ¿cómo podrían dónde podrían conseguir cuál sería la fuente de tejidos sanguíneo ¿es tejido blanco? la sangre la sangre en cuanto llegó el hígado queda poca tendrías que estar junto a León oye ¿me dejas dar una chupadita? está un poco difícil quizá pasé a ser parte del aperitivo para la cena de los leones ¿dónde más? huesos ¿dónde se forma la sangre? ¿dónde se produce la sangre? el tejido hematopoyético ¿y ese dónde está? en la médula en el puétano ¿han tomado taquitos de suétano? sí bien viciosos muy ricos en vitamina A no, no es un porque se puede les puede pasar lo que hago ya me he contado los dos satélites se puede intoxicar con vitamina A es bueno pero no ya saben como dicen los promocionales nada con exceso todo con el tiene su razón fisiológica y biológica y evolutiva no vayan a ser seleccionados naturalmente con un exceso quizá antes de ser cazadores ¿qué seríamos entonces? carros de hienas competíamos con los buitres y con las hienas en el estelar ¿cómo les podremos ganar? a los hienas está difícil además ellos andan en manada igual que nosotros ¿cómo les podremos ganar a los buitres y a las hienas? a las hienas es un poco más difícil pero también se puede a ver párense párense pónganse de aquí pónganse ahí está ahí 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 están los restos del antílope lo que dejaban los 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 leones y es lo que hay para la cena lo siento mucho no han abierto el McDonald's todavía me faltan algunos millones miles de años centenas de miles de años y ya están ahí algunos buitres ¿qué pueden hacer? ¿eh? ¿sí? ¡eh! ¡bu! hacer bulla para poder asustarlos y como pajaritos salen volando bueno pajarotes hay una ventaja aun cuando Lucy era más bajita que nosotros en promedio quizá no que todos ¿sí? hay una variabilidad genética en las tallas humanas que sigue permaneciendo el promedio de esta altura hace 300 mil años era menor pero con todo eso al estar erectos alcanzamos una altura mayor que si estamos en cuatro patas la posición erecta fue una ventaja evolutiva como depredadores no como carruñeros para evitar ser presa de los depredadores sí pónganse ahora en cuatro patas hay mucho espacio pónganse cuatro patas no, no, no vamos a ser ranitas no vamos a ser ranitas cuatro patas traten de desplazarse rápido 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 es muy lento es muy lento es más fácil aquel homín no que era capaz de mantenerse esos pies y ahí venían los leones corre de mano y al más lento pues sería la cena del otro ¿no? se sacrificó el nombre de la patria ¿bien? no eran los niños héroes eran los chaparros héroes han visto a algunos jugadores de básquetbol que son bajitos cuando toman el balón pues no depende más bien de la rapidez eso depende de otros patores de la frecuencia no es cierto la frecuencia de paso es más es más alta que una persona de menor estatura que una persona de mayor estatura y eso lo describe la física el periodo de un péndulo largo es mayor que el periodo de un péndulo corto la frecuencia de la observación de un péndulo no depende de la masa de un péndulo depende de la longitud del péndulo entonces a veces tener una talla más alta no es realmente una ventaja de la ventaja depende del entorno depende del entorno entonces vemos a la evolución operando vemos como la evolución efectivamente es una buena explicación de como funciona la formación de especies al menos en este planeta y es finalmente así como el homo sapiens sobrevive de alguna manera de estas maneras esas son algunas maneras por medio de las cuales logra sobrevivir pero desarrolla hace entre 5 y 10 mil años tenemos ahí un error de más de unos 5 mil años 2 mil 500 perdón pasamos de ser recolectores y carroñeros a cazadores ¿por qué cazadores? si pudimos ser cazadores si no tenemos garras ni ah falses ¿qué hicimos? y de hecho antes del homo sapiens es una de las evidencias que demuestra la inteligencia en algunos de los homínidos y que además sean capaces deben haber sido organismos no tetrápodos no andaban en cuatro patas deben tener las manos libres para poder hacer herramientas entonces el descubrimiento o la invención de las herramientas es decir el descubrimiento o la invención de la tecnología que es la capacidad de hacer herramientas nos permitió pasar a ser cazadores al mismo tiempo que recolectores tuvo que pasar más tiempo para hace aproximadamente entre 10 y 5 mil años llegar a la domesticación de plantas y animales es por eso que puse esa imagen ¿qué hicimos a través de la domesticación de plantas y animales? ¿qué hicimos con la naturaleza? la empezamos a transformar inventamos la ingeniería o quizá la desarrollamos más porque no fuimos los primeros tal vez no somos los únicos organismos en esta tierra que son ingenieros que transforman a la naturaleza para poder usarla los homínidos los humanos no son los únicos ni siquiera los homínidos saben de alguna otra especie que sea capaz de transformar la naturaleza haga ingeniería los castores ¿cuáles? las abejas sí las hormigas las hormigas las hormigas sí transforman la naturaleza para poder usarla entonces el desarrollo de la ingeniería no es exclusivo de los humanos ¿cuándo surgió? habría que rascarte en el registro fósil ¿y en qué fila surgió? ¿en la primera? ¿en la segunda? ¿en la tercera fila? no ¿en qué grupo filogenético? vamos a decir ¿en qué grupo de organismos surgió? ¿cuándo? simplemente lo que sucedió fue que fuimos más exitosos en el desarrollo de una ingeniería más sofisticada más compleja y eso requirió que a la par evolucionara una capacidad de adquisición de información y transformación más bien adquisición de datos de la naturaleza recuerden percepción de la naturaleza e interpretación de la misma en las palabras inteligencia fue necesario que también hubiera un proceso de desarrollo de inteligencia aunque no somos los únicos organismos también que hacemos domesticación de animales las hormigas crían pulgones es interesante ¿no? eso derrumba muchos de los edificios del orgullo humano no somos los únicos ingenieros no somos los únicos ganaderos entonces ¿dónde radica las características de la biotecnología de la tecnología de manipulación de organismos hecha por los humanos? vamos a un salto diría por ahí cuántico en cuanto al manejo de información y estar en las siguientes imágenes que compartí finalmente descubrimos la naturaleza de la unidad que imaginó Mendel el gene ¿sí? el gene ¿qué naturaleza tiene? ¿qué naturaleza qué forma natural tiene? ¿de qué están hechos los genes? ¿con qué están hechos? ¿cuál es su naturaleza material? ácidos nucleicos ácidos nucleicos de las sustancias que mencionamos ¿cuáles dijimos que eran las que nos permitían? de acuerdo a la teoría celular vimos que las células se caracterizaban porque tienen cuatro grupos de biomoléculas a diferencia de los virus por ejemplo que nada más tienen tres de estos cuatro grupos sin embargo comparten uno de los grupos que es el responsable de la transferencia de la información hereditaria de los genes entonces descubrimos descubrimos a la unidad genética el ADN como unidad genética como biomolécula se descubrió a finales del siglo XIX a finales del siglo XIX se descubrió el ADN como molécula orgánica como molécula como un compuesto químico existente en el núcleo de las células así se descubre y con propiedades químicas ácidas no era una sustancia básica o sea no era alcalina sino que era una sustancia ácida y se obtenía de los núcleos celulares o se conoce como ácido nucleico como ácidos nucleicos y cuando se caracteriza su naturaleza química su composición química se encuentra que está formado por tres tipos de compuestos químicos ¿cuáles son estos tres? a ver si decías un fosfato un fosfato tiene un fosfato un PO4 de esos es un fosforilo más bien un radical fosfato ¿qué más? un fosfato azúcares no tiene stevia y una base una base nitrogenada entonces de hecho se descubren en ese sentido dos tipos de ácidos nucleicos ¿cuáles? el ADN el ácido desoxirribonucleico y el ARN el ácido ribonucleico siendo la ribosa y la desoxirribosa los azúcares tenemos aquí la ribosa y la desoxirribosa son estos dos azúcares que forman una al ADN y otra al ARN en lo que son iguales es en que tienen el fosfato el fosforilo y el vacilo el oxonarical la base nitrogenada pues serían ¿cuáles sean esas bases? son cinco posibles y hay una que distingue que se distingue que es diferente entre el ADN y el ARN que son el oracilo en el caso del ARN y la pimina pimina lo tendríamos que decir porque son radical en el ADN ¿bien? ok y es por eso que lo ilustré eso con ¿con qué lo ilustré? con la estructura con un modelo de la estructura ¿sí? ¿sí lo ven? sí un modelo de la estructura de ARN esa la primera imagen entonces era del Museo de Antropología es un diorama la segunda imagen es una imagen generada por computadora esa la hice yo ¿bien? ok esa es la naturaleza química la naturaleza material del gene ¿pero qué fue? ¿cuál fue el siguiente paso importante para poder entender cómo funciona la herencia biológica? ya sabemos que está que la herencia biológica a la información hereditaria se transmite por medio de ácidos nucleicos y si saben cuál era la idea previa la hipótesis previa que existía antes de que se supiera eso ¿cuándo se descubrió? ¿no saben cuándo se descubrió? investiguen ¿quién es? porque fueron tres investigadores británicos los que descubrieron encabezados por uno era el líder del grupo de investigación en la década de los 30 justo poco antes del inicio de la segunda guerra mundial descubren que la transferencia hereditaria de padres a hijos se encuentra en forma de ácidos nucleicos ¿cuál era la alternativa? te apunten ahí para que lo investiguen ¿cuál era la alternativa? porque es importante tener ese como concepto histórico cuando uno es biólogo es decir antes de que se desarrollara la teoría de que el celular no había una explicación bueno no había una explicación de qué eran los seres vivos de qué era la vida había muchas había muchas plasmadas en muchos textos en algunos textos incluso decían sí los hombres fueron hechos con maíz otros decían no, no los hicieron con tierra y así era la y bueno y qué es la vida qué es lo que caracteriza a los seres vivos ah bueno algunos decían un soplo otros decían no es 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 el ánima el ánima el espíritu el alma había muchas explicaciones de qué era qué era un ser vivo qué era lo que caracterizaba y distinguía a los seres vivos de las cosas que no estaban vivas en qué se distinguía a una persona a una vaca de una piedra incluso muchos usaban que las plantas fueran seres vivos o incluso cuando se descubren muchos organismos en los océanos se asume que algunos organismos son son plantas y ya son animales sin embargo el tratamiento de la teoría celular fue un paso una explicación una idea muy importante para poder entender mejor y acercarnos más a la realidad de qué son los seres vivos la otra es bueno este cuando surgieron los seres vivos ¿por qué hay tantos seres vivos tan diferentes? ¿por qué hay vacas borregos cabras leones tigres elefantes hombres mujeres peces ¿por qué? había muchas explicaciones no había una explicación que se compartiera con un un grupo importante de gente y algunas explicaciones dependían del lugar donde vivía la gente para construir esa explicación esa idea ese paradigma algunos no es que todos los seres surgieron de un fracaso ya estaban ahí el tratamiento de que los organismos los seres vivos provienen unos de otros y fue una idea reciente tiene menos de 200 años y el mecanismo tiene todavía menos tiempo que conocerse cómo se transmite esas características de los padres a los hijos mencionaban ustedes que los antiguos decían que era con la sangre algunos decían que existe por el esperma aunque era el líquido ese blanco que salía de los machos de las mujeres saliendo líquido blanco o no han oído hablar de la vía láctea ¿qué es la vía láctea? a ver para los ¿dónde escuchaste en qué tipo de pueblo o en qué lugar? incluso de astrobiología no lo invitamos los astrobiólogos yo formalmente no soy astrobiólogo sería astrobiólogo pero no soy astrobiólogo la vía láctea es un concepto con ese nombre una idea un paradigma griego un paradigma griego de hace unos 2500 años más o menos y fue una interpretación que hicieron los griegos de una luz que se ve cuando está muy oscuro en la noche y no hay luz en la tierra que ilumine hacia arriba se ve además de esos puntos brillantes en esa cosa negra azul del cielo como decía ¿quién decía? timón no timón quedan luciérnagas pegadas en esa cosa del azul del cielo y el tonto de Pumba decía yo siempre pensé que eran olas de gas quemados a millones de kilómetros de aquí bueno junto con esos puntos de luz de allá arriba en las noches muy 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 oscuras sin luna y principalmente en invierno tiene que estar el aire muy frío debe haber poca poca nubosidad se ve una mancha difusa de luz blanca la angusta los griegos lo interpretaron como queda cuando Zeus le da a su hijo a Hera para que lo amamante se lo pega en el pecho y cuando se entera que no es su hijo Hércules se lo desprende y lo arroja y en ese momento sigue emanando leche en el pecho de Hera por eso se llama la vía láctea el camino de leche o la leche regada no solamente se rega cuando la calienta ni no la cuida según los dios se le derramó a Hera y no porque se le hubiera pasado no le hubiera bajado la lumbre a la estufa entonces la vía láctea es es una un concepto de base fluido blanco que surge del pecho de la luna en el caso de los hombres veían que surgía un líquido blancuzco pene y que cuando había la penetración una mujer pues con el tiempo salía quien sabe por qué un bebé niño o niña pero salía un bebé entonces la interpretación que había es que el hombre de alguna manera a través de ese líquido lo ponía dentro de la mujer y la mujer como mencionamos al principio al día de hoy pues ahí crecía se desarrollaba y luego salía hubo varias interpretaciones de cómo sucedía eso y qué significaba y en qué momento ese niño o niña ese bebé estaba vivo y era producto de qué hay una novela muy interesante de una autora francesa Jean Abuel titulada el clan del oso cavernal ya le hice ¿ya viste la película? no está tan buena bueno sí estaba muy buena está bien sana muy guapa mujer es más o menos de vida y alguien está tan guapa ya así cuando de vida de vida ok este el clan del oso a Bernardo Jean Abuel no solamente es una novelista sino que es una verdadera novelista en el sentido que estudia lo que escribe para poder escribir esa novela se fue a vivir una muy buena temporada con los con unos grupos africanos del suroeste del suroeste de África cerca del desierto de Namibia que todavía cazan elefantes y otros organismos para subsistir la novela la escribió hace como unos 30 años más o menos es un poco más y estuvo y estuvo viviendo varios años con estos cuates estuvo leyendo mucho estuvo estudiando metropología para poder escribir la novela trata de un clan de Homo Sapiens que coexiste con clanes de Homo Neandertal y en un momento dado una niña Homo Sapiens vamos a decir Cromañón diríamos porque Lomo Neandertal también se conoce como Homo Sapiens una niña Cromañón se ve separada de su clan de Cromañones y es adoptada por un clan de Neandertals no les voy a decir más porque no les voy a ya sea que puedan conseguir la película y verla no sé si está en YouTube no sé yo la tengo en DVD o consigan la novela si está gruesa pero lean la primera parte la primera parte habla mucho de esto que hemos estado hablando el día de hoy y es muy interesante cómo hace la interpretación Yandahuel de la forma en la que los pueblos antiguos y todavía algunos existentes que están muy arraigados en sus tradiciones de pensamiento y de opusión de paradigmas de la naturaleza desde sus puntos de vista muy tradicionales describen e interpretan el mundo entonces saltemos acá finalmente esa transmisión se hace a través de los DGN se hace a través del ADN descubierto en un experimento en la década de los 30 publicado por esos tres investigadores británicos esa ADN no la otra cosa que pensaban y finalmente la estructura esa hélice que está en el modelo que les compartí ese fue publicado ¿en qué año? 1253 ya pasamos de 1500 1600 1700 a 1953 1953 ¿qué se publica en 1953? en Nature en Abril por cierto en Abril de 1953 en Nature se publican tres artículos tres no uno tres artículos sobre la estructura del ADN y gracias a entender la estructura podemos se pudo en los años siguientes en el resto de la década de los 50 se pudo entender cómo se transmite la herencia genética cómo son los genes cuál es el lenguaje genético cuál es el lenguaje de la herencia cuál es el alfabeto y es el que está en la siguiente imagen ¿ya lo vieron? los genes ¿qué son? ¿cómo está representada ahí en la imagen que les compartí? son tercias tríacas tripletes son unidades de tres bases públicas o pirimídicas que indican las instrucciones para construir un servicio y eso fue muy importante ¿por qué? ¿qué permitió? vean los comentarios que están publicados en 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 esa parte del grupo de el primero ¿qué es? es un video que describe cómo se descubrió la estructura de la del ADN que está bien estamos viendo además que es una estructura helicoidal conocida popularmente como la doble hélice de la ADN la según el siguiente comentario es otro video ¿cómo se titula? mesero hay un gen en mi sopa mesero hay un gen en mi sopa ok en ese video lo que describe el presentador que es un genetista molecular un investigador australiano él podemos decir que es un ingeniero biológico es cédica ingeniería de biología igual que nuestros ancestros desde hace 5 mil años que desarrollaron la tecnología para reproducir a las plantas por la voluntad humana y obtener es más no obtener inventar a las vacas las vacas no existían hace 20 mil años no había vacas hace 20 mil años no había borregos hace 20 mil años no había fresas hace 20 mil años no había maíz hace 20 mil años sería por eso que tampoco había país sin maíz mal país el maíz es un invento humano producto de la ingeniería biológica que a través de la biotecnología manipuló plantas para formar maíz y pasamos de ser recolectores cazadores a ser agricultores de aquí pasamos a ser agricultores y ganaderos no ganadores depende de que haga la mejor ganadería los agricultores ¿qué es agricultura? es muy simple el concepto el nombre es una palabra demasiado simple para lo que realmente es quizá el nombre más correcto sería tecnólogos tecnólogos que hacen tecnología agrícola ¿y qué sería la tecnología agrícola? la herramienta para la transformación de plantas igual que los de la ganadería no sería ganadería sino que sería ¿qué? tecnología ¿tecnología de qué tipo? tecnología animal vamos a decir zootecnología es más así se llaman algunos zootecnólogos ¿tecnología animal? o zootecnología ¿qué es la zootecnología? la herramienta para transformar a los animales y hacer vacas existían los bueyes africanos por ejemplo existían animales similares bueyes bisontes similares bóvidos en todos los continentes excepto en Australia en el continente de Australia no había bóvidos había en África había en Europa había ¿cuál es la evidencia que había bóvidos en Europa? hay dos tipos de evidencias una es paleontológica se encuentran huesos fósiles de bóvidos en el continente europeo y hay otra ¿cómo sabemos que los humanos sabían que había eso? ¿no lo mencionamos en una de las primeras sesiones? las tinturas rupestres los humanos pintaban lo que veían no era graffiti nada más porque sí ¿sí? las personas que llegaban a limpiar las cuevas ¡ay! ¡grafite! era la cueva no, no, no no tendríamos esa evidencia entonces no hay que borrar los grafitis es un crimen contra la cultura humana borrar los grafitis algo dicen tienes un mensaje lo importante sería interpretar ese mensaje ¿por qué alguien pintó algo en alguna pared de una cueva o de un transporte público? puede verse feo pero puede ser importante puede ser una tarugada y Lupito estuvo aquí Pepe ama a Lola bueno evidencia de la genética ¿no? por ahí deben estar los genes de Pepe y Lola caminando por la tierra ok bien entonces tenemos la tecnología animal fue la que nos permitió inventar las vacas la que nos permitió inventar el maíz no había maíz hace hace 30 mil años entonces ¿qué es el maíz? las vacas vienen de los bóvidos de hace 50 mil años en los cuatro continentes bueno de hecho en tres porque en el continente americano no se no se domestica los bóvidos no se domesticaron se siguieron cazando hasta que casi los extinguieron los europeos sobre todo en el norte de en el continente en el subcontinente norteamericano y en el bisonte americano más llamado búfalo los únicos búfalos son los del equipo de fútbol americano los que todavía sobreguen ahí en los paráquenos nacionales son bisontes americanos esos no fueron domesticados fueron cazados pero en Europa en Asia y en África sí se domesticaron los bóvidos y los que ahorita hay las vacas que ahorita hay que luego se importaron a América y también a Australia esas esas son artificiales si bien la teoría evolutiva nos dice que las especies las especies surgen por selección natural las especies silvestres las que existen en la naturaleza haya no humanos las especies agrícolas o ganan y ganaderas y otras en las que también no hemos sido tan buenos hasta ahorita esto es selección artificial la selección artificial es el mecanismo por el medio del cual la herramienta biotecnológica genera nuevas especies que no existían no existirían si los humanos no las hubiéramos hecho no existirían hace 50 mil años no había perros los caballos ya te creen más medio modificados revisen la evolución del caballo hasta el origen del caballo asiático bien el género eoipo o sea el caballo original eoipo hipo es caballo entonces el eoipo es el ancestro evolutivo por selección natural del o sea mi segundo repete del hipo y de aquí por selección artificial se da el caballo moderno vamos a poner las razas entre comillas el caballo moderno que tan diferente o que tan diferente son las razas de caballos modernos de los caballos descendientes por selección natural del eoipo se llama eoipo porque era el caballo del eoceno o se llama eoipo los caballos del eoceno y esto sucede en el continente asiático los caballos se domestican en asia pero la domesticación es mucho más reciente que la domesticación de plantas bóvidos y otros incluso de aves nos faltaría la ganadería la ganadería puede ser de diferentes tipos de animales pueden ser bóvidos y entonces hablamos de ganadería vacuna de caprinos sean las cabras los borreros algunos lo ponen ahí otro sería cual la de los puerquitos la porcina la de las aves la avicultura tampoco había gallinas como las que con las que se hacen ahora pollos rostizados o las que ponen ahora huevos sean rojos o blancos tampoco había gallinas hace 50 mil años había gallináceas si hay gallináceas silvestres y las aves curiosamente si se domestican en varios continentes no solamente en el llamado viejo mundo África y Eurasia sino también en el continente americano o que es lo que se dan a muchas familias en Navidad y Ano Nuevo una gallina domesticada en el continente americano una gallinácea domesticada en el continente americano que es el el pavo entonces todo eso es elección artificial es tecnología biológica es biotecnología es ingeniería biológica porque es transformación de seres vivos que eran naturales para tener gallinas gordas aves que no vuelan cuando las aves se caracterizaron y se diferenciaron de los reptiles al ser capaces de volar grandes distancias desplazarse a través del aire grandes distancias quizá para escapar de los depredadores esa fue la selección natural aves que no volaba bien se la comían fuera o no rostizada ¿qué ventaja le ofrecería a una gallina tener unas pechuras así grandotas? al contrario se la comen mejor pero sí la reproducen antes de comérsela para que entonces su cerebro se parezca ni volvamos a seguir teniendo pollos gordos a lo menos bien en cuanto a la agricultura ¿qué tipo de plantas se han domesticado? ¿qué tipo de plantas hay biológicamente? botánicamente? de todos los dominios de todos los dominios son división no en zoología se dividen en fila hay diferentes o filos ¿cómo? en botánica son divisiones la botánica soy muy mal en botánica para mí las plantas solamente en la ensalada soy muy mal en botánica lo confieso las divisiones las divisiones botánicas de todas las divisiones botánicas ¿cuáles han sido preferentemente domesticadas por los humanos? revisen revisen ¿qué características tienen en su estado silvestre? y las que no son naturales las artificiales ¿cómo son? ¿cuáles son disipares características? esas características a esas plantas domesticadas ¿les representaría alguna ventaja evolutiva? por ejemplo a un maíz con una mazorca así grande con semillas grandes de dientes así de grandotes ¿qué ventaja evolutiva le representaría? en caso de que existiera de manera natural no piensen en la presencia de humanos realmente le representa una ventaja evolutiva metabólicamente ¿cuál es el costo de tener esa forma? ¿eh? mucho gasto energético ¿para qué? para tener una semilla un cuerpo seminal muy grande con un este cuerpo germinal el embrión una cosa así es una ventaja habría que comparar a las plantas artificiales con sus ancestros naturales busquen el teosimple que es el ancestro del maíz es un pastito ¿bien? entonces realmente ¿qué hace? ¿qué hemos hecho por medio de la biotecnología? y finalmente esa biotecnología una vez que descubrimos una naturaleza química y adquirimos las herramientas necesarias para hacer ingeniería biológica pero ya no escala del animal completo toma un macho toma una hembra los junto para que tengan las frías que yo quiero sea planta o animal la planta masculina la planta femenina las entrecruzo como lo hizo muchas veces Mende y tengo un montón de plantitas para hacerle al científico o para vender hacerle al agricultor ¿bien? de manipular el organismo completo a en agricultura se hizo muy rápido a manipular partes de la planta a veces tomaban fragmentos de la planta y se pegaba una planta con otra o tomaba polen de una se le ponía a otra ¿sí? de esa manera empezaba a entrecursar de manera no natural para obtener organismos que no existían en la naturaleza los inventaron los humanos vean el video de mesero hay un gene en mi sopa porque en este video muy corto son como 16 minutos no lo vamos a ver pero lo ven luego me parece que son 16 minutos Jimmy Botella se llama es australiano describe que si es un organismo genéticamente modificado en el cual lo que se hace es que se modifican los genes a escala de ácidos nucleicos ya no tomo la célula germinada de una especie y la puso con la célula germinada de otra especie ya no tomo las células no me voy a la teoría celular sino me voy a la parte molecular de la teoría genética tomo los genes que ya sé que están adentro del núcleo de la célula y los junto no es así de que hay tal gen que tienes en tu bolsa traemos a quedar en tu mochila los juntamos aquí en la mesa y ya tenemos no no es tan sencillo no es tan fácil entonces ¿qué hay de cierto y qué hay de no tan cierto? en la ingeniería biológica a escala molecular ¿cómo lo llamaríamos? ingeniería molecular biología molecular y aquí pasamos a la biología molecular por cierto el primero en llamarse así cuando le preguntaron disculpen ¿y usted qué es? ¿a qué se dedica? y el dijo yo el biólogo molecular el primero pero lo único es en una entrevista para la BBC fue Francis Kling uno de los autores de uno de esos tres artículos del Nature del 51 y del 52 él fue el que inventó el concepto de biología molecular y él como biólogo molecular por cierto no era biólogo él era físico el biólogo es porque es el único que sigue vivo de todos de toda esa banda británica que por cierto él no era británico ni siquiera él era de Chicago ese Chicago nació en Chicago es este Jane Watson Jane HFC son sus siglas completas no sé qué significa H creo que es Jane y Jane Henry Watson él era biólogo bueno es biólogo era físico decía murió y el físico se dijo que es biólogo molecular cuando era biólogo molecular y el biólogo dice que él es bioquímico hizo un doctorado en bioquímica y después de estudiar de hacer el doctorado bioquímica lo enviaron a Gran Bretaña a trabajar en la estructura de la diluciación de la estructura del ADN finalmente junto con Maurice Wilkins y sus colaboradores eran varios no recuerdo el nombre de todos y Rosalind Franklin y su guauco se me olvidan el nombre es que cuatro si no hay hasta la referencia son en total dos y dos son cuatro son como ocho los autores de los tres artículos ellos desarrollan el concepto básico de la biología molecular que la biología molecular es la base para la biotecnología molecular esto da lugar al descubrimiento del código genético que es el lenguaje de la herencia como se escribe la herencia como se escribe y es en la década de 1970 en la década de los 1970 cuando se descubren y aíslan se empiezan a descubrir y aíslar una serie de enzimas que son las responsables de todo el proceso metabólico del funcionamiento del ADN como gene como gene para decir la transmisión de la inforgación biológica hereditaria para la construcción de los seres vivos en forma de proteínas de ahí se usó un concepto que a mí me choca desde que lo escuché por primera vez me pareció absurdo en ciencia que se planteara y el que le da el nombre fue Crick se dedicó a poner nombres por todos lados no lo digas no salen tronchas se plantea el dogma central de hecho en esta etapa antes de los 70 lo voy a poner en la década de los 60 de los 1960 de los 53 hasta los 60 se desarrolla el concepto del dogma por eso está en el título de la sesión de hoy central de la biología molecular ¿este dogma qué es? el dogma establece según Crick cuando se descubre el código genético llega a la conclusión de que los genes que están en forma de ADN se transcriben se reescriben los genes en lenguaje de ARN a través de una enzima llamada transcriptasa la transcriptasa transforma el mensaje de lenguaje de ADN al lenguaje de ARN y el lenguaje de ARN en el código genético da las instrucciones para que los aminoácidos se empiecen a pegar en los ribosomas para construir proteínas entonces dice o concluye Francis Crick que donde haya vida en el universo porque de hecho en una buena parte de su vida profesional en el año 60 él se dedica pasa de estudiar moléculas y estructuras moleculares a estudiar la posibilidad de vida en el universo es uno de los fundadores de la astrobiología o exobiología en tiempos de Crick todavía como sería la vida en otros lugares más se refiere y él decía además de la teoría celular estos organismos o sexas deberán construirse a partir de genes tal vez en forma de ARN que se transcriba se reescriba el mensaje a otra forma molecular en el caso de la tierra ARN y el ARN es el que da como si fueran las instrucciones de un programa de cómputo las instrucciones para que se produzca se imprima en 3D se imprima una proteína y tiene que ser así no puede ser de otra manera por eso que le puso el nombre de dogma es algo que tiene que ser que es así y solo así y no se puede refutar un dogma es una idea irrefutable a diferencia de un paradigma un paradigma es una idea refutable un dogma es una idea irrefutable y es lo que decía Francis Crick en la década afortunadamente afortunadamente como siempre los científicos se equivocan Newton se equivocó Darwin se equivocó Einstein se equivocó Crick se equivocó yo me tiro la pata hasta acá más de una vez me he equivocado incluso lo he publicado está ahí en las revistas en los idiomas pero no le digo a nadie no, la publicación lo que dice ahí en general es cierto sí funciona aparte de la biología en el universo pero una parte de la interpretación que hicimos en ese artículo está aquí cuando le dije a mi jefe le digo doctor que cree esto que se me saquina siempre es fácil está bien pero no le diga a nadie pronto fue en la década de los ochentas un poquito después en los ochentas se descubre una enzima que no se conocía en unos organismos rarísimos que no deberían existir porque se encuentran cuando yo estudié en la carrera de biología además no estaba yo todavía en la secundaria en la prepa hasta ese momento se decía que la vida existía en la tierra en la bióscera donde había las condiciones de temperatura humedad presión acidez acalmidad sabiduridad apropiadas para que las células existieran porque si aumentaba mucho la temperatura como cuando le suben el fuego a la estufa y se encuestan los fijoles pues las células se mueren si aumentamos la presión es el principio de la olla de presión y de los autoclaves y además subimos la temperatura también las células dejan de vivir entonces no podía haber vida más allá de los 60 grados celsius no podía haber vida más abajo de los menos 20 grados celsius no podía haber vida más allá de unas pocas atmósferas 10 atmósferas 100 metros bajo el nivel del mar no podía haber vida a menos de un décimo de atmósfera o sea a 30 kilómetros de altura sobre la tierra no debería haber vida y actualmente sabemos que sí y fue en la década de los 70 precisamente cuando un submarino sumergible en el Instituto de Scrip me parece investigando unas pozas frente a la bahía de San Francisco encontró a 4.500 metros de profundidad 450 atmósferas de presión encontró unas como chimeneas que expulsaban agua caliente del subsuelo junto con material de carbón y otros minerales y alrededor un montón de organismos desconocidos hasta entonces muy parecidos a algunos había algunos como cangrejos y otros como gusanos viviendo felices de la vida ahí literalmente la temperatura del agua 400 grados celsius la presión les digo no hierve porque está a 450 atmósferas por eso está el agua líquida aunque está a temperatura muy por encima de la división a una atmósfera las posas hidrotermales se conocían y entonces empezaron a buscar organismos en ambientes donde no debería haber en lagos volcánicos muy ácidos y además a temperaturas altas en en lagos por debajo de la capa de hielo del antártico a 10 kilómetros de profundidad a menos 50 grados celsius y no sé cuántas atmósferas de presión los soviéticos entonces empezaron a perforar tardaron muchos años hace como 5 años terminaron ya no fueron los soviéticos ahora fueron los rusos terminaron de perforar llegaron a lagos por stock sacaron una muestra llena de bacterias se les llaman extremófilos a esos organismos bueno cuando son muy fríos se llaman criófilos les gusta el río cuando son les gustan los medios calientes se les llaman termófilos y cuando son les gustan los medios muy calientes se les llaman hipertermófilos bueno en una especie de bacterias hipertermófilas se encontró una enzima una transdictasa una transdictasa es la enzima que transcribe el ADN a ARN una transdictasa pero que transcribe de ARN a ADN gris se equivocó el dogma se murió no hay tal dogma es posible que haya transformación del mensaje de ARN a ADN adiós dogma que bueno la ciencia termina en drama es un paradigma es un paradigma es refutable cierto no todos los ránicos no se busquen las transdictasas reversas porque no las tienen permaneció en algunas bacterias descendientes de bacterias muy antiguas que sobrevivió en esos medios difíciles la transdictasa reversa y esa que es natural en esas bacterias hipertermófilas ahí viven felices de la vida la podemos extraer los humanos hacer biotecnología molecular y ponerla en un tubo de ensayo entre comillas y poner ARN para poder obtener ADN que no existían obtener ADN podemos conseguir obtener los ARN podemos sintetizar ARN hacer ARN o ARN artificiales y a partir de ellos obtener del ADN ARN o del ARN ADN podemos ponerlos adentro de una bacteria y que la bacteria haga lo que nosotros queremos es decir hemos pasado de la biotecnología macroorganismo a la biotecnología al interior de la vida eso es lo que hemos hecho los humanos ¿y eso qué? ¿y eso para qué? y es la última parte de la sesión de hoy ¿cuál es el último punto del día de la sesión de hoy? hay dos videos todavía al respecto eso los van a ver después y los comentamos de aquí a la próxima semana a través de Facebook ahí pongamos los comentarios las ideas rojas que se nos ocurren pueden ser buenas ideas locas viene la última imagen es precisamente es un este analizador de ADN lo que está ahí lo que se ve ahí pero el analizador ¿cuál crees? vean la imagen ¿qué se ve? una pantalla es una laptop entonces el procesador está debajo del teclado y se ve que tiene conectado ahí una interfase es como del tamaño de que será como un estuche de plumas ¿no? es más grande que una memoria muchas más chiquitas no es como el estuche de plumas eso es un analizador de ADN un secuenciador de ADN ¿han visto los que tenemos aquí en la universidad? ¿si? ¿alguien nos ha visto? son bueno este te cabe en la voz ¿está bien? te lo puedes llevar a tu casa lo dices en el baño de tu casa nada más que des un billetito porque en eso creo que nada más hay como cuatro están a nivel experimental ilusión de ese tamaño para que pese un poco para que la masa sea pequeña ¿qué podemos hacer cuando algo es pequeño? su masa es pequeña ¡ay! mi negro lo podemos arrojar para arriba y más arriba mientras más pequeño sea con menos requiriendo menos fuerza según la ley de Newton ¿bien? este secuenciador de ADN se envió a la estación espacial internacional la estación espacial internacional se envió ¿para qué? averigüen busquen secuenciando ADN en el espacio o sequencing DNA en el space se hizo el año pasado es un experimento que se hizo el año pasado en la estación espacial internacional y tenemos dos este dos videos pendientes lo voy a mencionar nada más o vean ustedes de una vez el nombre ¿cuáles son? el primero que son dos ¿cuáles? pues queda aquí finalmente fue en el 2016 que se hizo secuenciación de ADN en el espacio imagínense imagínense mandamos unos aparatos a Marte ya buscaríamos dos células pero sí al menos el material del núcleo celular si es que existen bacterias no tienen núcleo pero tienen ADN o algo para ser adentro ya podríamos buscar bacterias marcianas o protozoalos o células marcianas ¿bien? bueno ok ¿cuáles son los dos videos? están aquí mencionados el tercero el primero fue la doble édice el segundo me cero hay un gen de Nisopa tercero Parker Jurassic ¿han visto alguna de las películas? ¿vieron la primera? sí ¿sí? no hay biólogo que se precie de ser biólogo que no haya visto la primera si no no sé qué están haciendo aquí ¿leyeron la novela? ¿cuál? la novela de Parker Jurassic déjenme ver creo que la tengo en PDF déjenme buscarles y las comparto también tengo mi diólogo se está desfajando entonces lo traigo después es posible la novela la escribió Michael Crichton ya falleció cáncer en la próstata jóvenes cuando pasan de los 40 estudiense este ok Michael Crichton era doctor en bioquímica era doctor en bioquímica tenía doctor en bioquímica o sea no fue ocurrencia algunas partes de la novela y de la película son hechos y otras son fantasía por eso eso sí es ciencia ficción no como viajar a las estrellas o la guerra a las galaxias eso más son como películas de vaqueros en el espacio y la última el último video ¿cuál es el título? ¿qué son las terapias génericas? planteemos la pregunta la vamos a discutir más adelante pero por eso en esta parte del curso estamos hablando estamos viendo la introducción al pensamiento crítico más adelante discutiremos estos temas hasta ahorita estamos viendo la tecnología la biotecnología estamos viendo posibles usos hemos mencionado usos del pasado tecnología del pasado ¿cuáles son los usos de la biotecnología en el presente hacia el futuro? ¿y qué más podríamos pensar al respecto? lo estaremos pensando más adelante por hoy terminamos gracias 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 gracias